Amigos de Hermanas en el Diamante, nos encontramos con una figura fundamental de los tiburones de la Guaira, Yaciel Puig. Yaciel, bienvenido a las cámaras de Hermanas en el Diamante. Primero que me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentiste en el premio Honron Derby? ¿Llegaste a la final compartiendo con tu compañero Rona Lacuña? Cuéntame. Fue una experiencia muy bonita y quiero agradecerle a todas las personas que tuvieron la gentileza de invitarme, y todos los otros compañeros que estuvieron ahí también, que estuvieron ahí dando lo mejor de ellos, para así darle un espectáculo y un show, que es lo que queríamos darle a todo el público que fue, agradecer y felicitar al público también por ir apoyando a todos nosotros ahí en ese evento, y esperamos seguir dando lo mejor de nosotros en el terreno, para que así los fanáticos de la Guaira se sientan contentos con la participación mía aquí en el equipo y llevar al equipo a los play-offs y discutir la final, que es lo que estamos buscando como equipo. Yaciel, de ocho juegos consecutivos vienes dando imposible. Ayer conectaste un honrón ante los Leones del Caracas, sin duda un excelente juego para el equipo guairista. Cuéntame, ¿cómo te has sentido con la Liga? ¿Cómo te has sentido con el equipo? ¿Y cuál es tu visión personal para seguir dándole esa victoria al equipo de Tiburones de la Guaira? No, para mí y para el equipo fue una victoria muy buena, ya que nos estamos enfrentando al campeón del año pasado y al primero en la tabla junto con los cardenales. Y si podemos ganarle a ellos, que son los mejores por el momento que están en la tabla, podemos ganarle a cualquier otro equipo. Entonces tenemos que seguir preparándonos todos los días como equipo e individualmente cada uno hacerle el trabajo que necesitamos para obtener la victoria en el día. Nos estamos preparando para el día de hoy, no nos importa desde mañana, porque mañana no sabemos lo que pueda pasar. Entonces queremos ganar la victoria de hoy contra este buen equipo caribe también. Entonces estamos preparándonos todos. Ahorita nos sentamos y hablamos qué es lo que podemos hacer en el terreno para poder obtener la victoria. Y pedirle a los fanáticos que tengan paciencia con nosotros. Sabemos que tienen buena paciencia y vienen y nos apoyan al máximo todos los días. Estemos perdiendo, estemos ganando. Nunca he visto eso en otro equipo. Así que muchas gracias por eso y lo seguimos esperando aquí. Todos los días salimos al terreno a dar lo mejor de nosotros por ustedes. Por eso les pedimos de mi parte y de parte de mi equipo que sigan viniendo apoyándonos, sea donde sea, apóyennos. Queremos dar lo mejor de nosotros para poder llevarlo al equipo donde ustedes quieren y a donde queremos nosotros también sacarlo de esa espera de 37 años de no ganar un campeonato. Así que queremos estar aquí y espero llegar a la final de este año, ganarlo. Y si no, que sigan dándome la oportunidad. Hasta que lo ganemos, me gustaría estar aquí con ellos. Así que estamos aquí para dar lo mejor de nosotros todos los días. Gracias, Yaciel. Bienvenido siempre a Venezuela, lo mejor y el éxito del mundo para ti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y por esperar. No me gusta dar la entrevista, pero por esperar. Estas fueron las palabras de Yaciel, muy jugador de los Tiburones de la Guaira. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, hermanas, en El Diamante y por ex, arroba, hermanas, piso de... Yo me veo eso, un peado.